¿Qué piensas acerca de que una mujer por tratar de defender su vida puede ir a la cárcel? A pesar de que Puebla encabeza la lista de estados más violentos en contra de las mujeres, el secretario estatal de Seguridad Pública, Manuel Alonso García, anunció que las mujeres que porten gas pimienta serán detenidas por operación de instrumento prohibido. Es decir, el Estado considera más peligroso el uso de gas pimienta en contra de los agresores que la vida misma de las ciudadanas. Mientras observatorios ciudadanos y medios de comunicación documentaron el asesinato de 98 mujeres en condiciones brutales, la Fiscalía General del Estado solo reconoce de manera oficial 47 casos. Además, en un comparativo con el año pasado, el Estado de Puebla presentó un aumento de 20% en los casos de feminicidios. Por su parte, el Poder Judicial del Estado solo ha emitido 6 sentencias condenatorias, por lo que 318 homicidios siguen impunes. De cada 100 feminicidios que se cometen en Puebla, 98 quedan impunes. No obstante, México encabeza la lista de las regiones más críticas de América Latina y el Caribe, donde se presenta mayor violencia hacia las mujeres. De acuerdo con los últimos reportes emitidos por la ONU, el organismo consideró que los feminicidios están tomando una magnitud y ensañamiento devastador, ya que dos de cada tres mujeres asesinado muera a causa de su género. Mientras que el gobierno minimice esta situación, actualmente 12 entidades del país han encendido la alerta de violencia de género y otras siete siguen en trámite. Por lo que si llegaran a ser aceptadas, el 60% del territorio nacional estaría viviendo bajo esta crisis. ¡Gracias!